¡Hola amigos! ¿Cómo están? Por aquí nuevamente Comidas de Mamita. Hoy les quiero compartir una receta diferente también. Este es un caldito de polvo de alveja. Y para ello necesitamos carne de chancho. El caldo de polvo de alveja se prepara con carne de chancho. Aquí tengo lo que es con huesitos. Lo pueden hacer con costillas. Acá también hay otro que es con huesitos. Hay libra y media. Pero también lo pueden preparar con carne de res, con costillas. Pero lo tradicional es con carne de chancho. Bueno, aquí hay libra y media. Voy a necesitar sal, comino. Aquí tengo una zanahoria mediana y ya está partida. Tengo una libra de papa, col. Aquí la col saldrá aproximadamente taza y media, pero la pico en el momento que voy a ponerla en el caldo. Un pimiento mediano, tres dientes de ajo. Tengo dos cebollas pequeñas, dos cebollas coloradas pequeñas. Pero si tuviese una mediana, pues le pongo solo una mediana. El atadito que ya les he dicho como lo preparo yo de las hierbas. Y una taza de polvo de alveja. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a llevar este chancho a hervir. Ya tengo el agua hirviendo. Voy a utilizar tres litros de agua. Entonces ahí lo voy a hervir por aproximadamente unos 20, 30 minutos de acuerdo a cómo se vaya cocinando. Y luego seguimos con la preparación, con el resto de la preparación. Bueno, vamos a ver cómo está nuestro chancho que ha hervido. Lo he dejado hervir como aproximadamente media hora. Entonces en este momento yo voy a agregarle la cebolla. Recuerden que estoy usando dos cebollas pequeñas. La zanahoria. La col picadita. El tallo. El tallo lo saco del congelador en el momento que le voy a poner al caldo. Lo enjuago y lo pongo. El pimiento. El ajo que ya está triturado. Vamos a agregar también sal. Comino. Y un poco de achiote. Listo. Y ahí lo vamos a dejar que sigue hirviendo. Voy a esperar que la zanahoria y la col se cocinen un poco para agregar el resto de los ingredientes. Aquí lo tapamos y lo dejamos que siga hirviendo. Bueno, ya han transcurrido 15 minutos desde que puse la col y la zanahoria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Yo voy a retirar un poco de este caldo. Porque con este líquido voy a dejar que se enfríe un poco y voy a disolver la harina, la de polvo de albeja. O de albeja. Voy a dejar que esto se enfríe un poco y acá tengo el polvo. Ya está cernido el polvo. Entonces, ahora voy a agregarle la papa. Cuando la papa esté a término medio, yo voy a agregar el polvo de albeja. Pero en ese momento, primero voy a retirar cebollas y todas las cosas, ¿no? Entonces, nos vamos a dejar que lleve otro poco. Aquí lo tapamos. Bueno, en este momento yo voy a retirar lo que es ya los tallos, cebolla, pimiento. Porque la papa ya se ha cocinado lo suficiente. No está totalmente cocinada, pero sí lo suficiente. Aquí retiramos todo esto. El polvo de albeja ya lo disolví con el agua del caldo que habíamos retirado. Aquí está. Aquí está el polvo de albeja. Tienen que moverlo bien para que no se haga bolitas. Entonces, aquí yo lo agrego. Y ahí vamos con una cuchara. Yo la hago con cuchara de palo, ¿no? Hay que ir moviendo. Porque como esto es harina. Ahora, el espesor, pues ya va a depender al gusto de cada uno, ¿no? Personas que les gusta bien espeso, hay otros que no. Pero este caldito sí debe ser un poco espesito. Hay que moverlo bien para que no se pegue, porque se puede ahumar el caldo. Entonces, ahí ya cambia completamente el sabor. Pero así como hasta ahorita está muy rico, huele muy bien. Voy a terminar de ponerle todo. Y aquí lo tenemos que ir moviendo constantemente para que no se pegue. Bueno, miren, ha transcurrido como cinco minutos desde que puse la harina, el polvo de albeja. Hay que estarlo moviendo siempre para que no se les pegue. Entonces, ya le rectifiqué la sal también y ahora le voy a agregar la hierbita picada. Y eso es todo. Miren que poco a poco va espesando el caldo. Miren, ¿ves? Queda espesito. Esto rinde para aproximadamente unas seis personas. Es un rico caldo de polvo de albeja. Así que aquí ya apago la hornilla. Y lo dejo reposando unos cinco minutos. Como siempre digo, para que se mezclen sabores con la hierbita, con todo, ¿no? Y a servirlo. Así que disfrútenlo. Anímense a prepararlo. Buen provecho. 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 Gracias por ver el video.